muy buenas gente como estamos aquí sepi y estamos aquí con el de will darkness que nos quedamos para quienes en el anterior capítulo vamos a entrar hasta aquí aquí pero no vamos a matar algo sólo vamos a explorar a coger piedra y a coger los recursos que encontremos esto chicos es lo peor que te puede pasar vale aquí puede ser que pinchemos vale puede ser que pinche más dios 4 no me salgo ni de coña bueno así que debía salir porque sólo me pueden atacar desde aquí en el de chicos bueno menos mal esto esto lo ha arreglado porque antes al principio del juego cuando empezó el juego te pueden atacar desde cualquier sitio pero tú sólo te puede mover hacia adelante vale menos mal vale porque así no nos puede matar si no llegamos a mover aquí palmamos seguro palmamos seguro vale pero pero bueno menos mal menos mal que era pasaba eso no voy a abrir esto porque porque como tú abres el nido araña o no te sale ninguna araña o te puedes hay otras cuatro entonces ahí sí que moriríamos porque ahora mismo no estamos preparados para abrir eso ahí aquí por ejemplo así que por ahora no lo vamos a abrir y lo vamos a dejar como está yo siempre busco vale cuando veo una puerta aquí por aquí no me pueden salir dichos pero sin embargo si yo me voy por arriba y aquí hay un bicho y te ve sí que te puede acorralar vale te puede cuando abre la puerta te puedes encontrar un bicho aquí y más aparte del bicho que está aquí yo siempre aconsejo que primero hagáis los caminos y después lo otro vale aquí hay un montón de arañas otra vez pero no nos vamos aquí y ya está y así la prueba matar una a una ha hecho un misclic así que nada perdemos un turno viene otra perdemos otro turno y en teoría no tiene que haber más pero bueno ahora no creo que hagan más como 64 y hemos venido aquí para coger una roca y al contarnos una rampa gigante cuidado con las retas gigantes que te hacen que te ponen la rabia chicos también bueno no está mal porque nos ha dado una mota así que está bien la hierbas voy cogiendo algunas y otras no vale ya estábamos petados cogemos esto que no nos va a ir súper bien ese lo podemos matar sin gastar energía la energía si la puedes ahorrar mejor vale ahí tenemos un caballero este sí que le pegamos un golpe así le hacemos un sangrado y lo reventamos no podemos coger más cosas hay que tirar algo y yo aquí tiraría cuando encontramos un charquito esto se puede convertir en agua sucia y se puede mirar aquí vale entonces ahí haremos un hueco luego ahora que tiraría esto es muy bueno vale así que esto no lo podemos tirar a ver tengo muchas fibra por ahora no necesitamos tanta así que por ahora voy a coger eso a ver que hay aquí abajo que no sé no sé por lo que hay vale una puerta siempre hay que mirar muy bien lo que hay alrededor tuyo siempre búa bote se identifica estos puertas y vamos por aquí primero a ver que hay aquí no hay nada por ahora que se vea no hay nada pues se cae mal cosa casi más bichos nos quedamos aquí atrás vale por dios otra llave otra llave de hacer a ver necesitamos 20 no necesitamos tanto vale luego ya pillaremos más cuando tengamos el huerto y todo eso ya necesitaremos más tenemos dos llaves pero estamos voy a subir arriba vale momento cuando estás así a mitad de vida chicos yo os aconsejo que no nos arriesguéis vale subís arriba no porque hay muchos bichos por todos lados y te funde la vida vamos a usar una llave aquí para abrir la puerta esa subimos arriba y yo aconsejo chicos sobre todo aunque gastéis un poquito más pero este juego vais a conseguir vais a conseguir muchos recursos vale entonces yo siempre aconsejaré esto vale hacemos un canopi aquí no metemos dentro en vez de hacer una hoguera vale prefiero hacer un canopi y preguntaréis por qué porque con un canopi te puedes salvar con una hoguera te atacan los bichos y ya está vale aquí también te pueden atacar los bichos porque te pueden meter dentro de la otra vez de canopi y descansar aquí en la cama vale aparte que nos va a dar un poquito más de estadísticas porque es una cama vale cuando mejoramos la cama pues aún será mejor aparte de esos chicos pues va mejor vale dejamos un poquito pasamos la noche así ya nos recuperamos del todo así que no va a bajar un poquito la comida si ves como se quita para atacar pero aunque te hayan atacado aunque el enemigo esté cerca tú puedes hacer así y volver a entrar no pasa nada vale no pasa nada y ya está y cuando estemos el jodido de vida podemos entrar ahí dentro curarnos y luego salir y rematar al enemigo sin embargo si tú pones una hoguera pues está jodido yo siempre recomiendo que en cada mapa yo en mis partidas avanzadas siempre en el móvil a lo mejor pongo un canopi aquí otro canopi aquí otro canopi aquí entonces para ir recuperándome vale tú entes al canopi y te recuperas sin peligro sin peligro para que eso eso de lo que se trata a ver tenemos hambre tenemos hambre tenemos hambre y tenemos comida para comer a ver tenemos una regalita si vale pues vamos aquí antes de entrar a la cueva nos hemos recuperado pero ahora tenemos hambre o vamos a tener hambre a ver nos cargamos al canal ya este vale hacemos esto vamos a poner unos ajitos aunque los ajitos no nos dan nada los ajos son una porquería pero bueno espero que no me envenene tío espero que no me envenene esto por favor bueno por ahora mientras que sea de nivel 1 el envenenamiento no pasa nada mientras que sea de nivel 1 luego se empieza a subir a nivel 2 subiremos a canopi descansaremos hasta que se nos quite vale a veces tenemos suerte y sólo se quede nivel 1 vamos a ver el momento que aquí a veces la sala del bosque o es una sala de estas que con premio vale es una sala con premio nivel 2 chicos nos ha puesto otro ojo tenemos dos cosas malas así que a ver usar zapatos ligeros pilla esto casco de cadera es que a mí esos no me gustan particularmente y guante de trabajo bien bueno tenemos hierro por aquí y tenemos piedra para arriba así que perfecto y tenemos aquí una palanca que va a subir una puerta de metal así que hemos hecho bien y venir aquí primero vamos a coger un poquito de esto porque hemos gastado mucho en el canopy usar tenemos 13 me gusta siempre tener al menos 20 bueno iremos cogiendo hierba tranquilos si vemos que una de estas dos se sube a nivel 2 hay que subir arriba y descansar vale sí o sí sí o sí no tenemos otra alternativa a ver esto siempre va bien hacerlo pero a mí no me gusta usar mucho de eso básicamente bueno abrimos aquí vamos a coger esto que esto te quita el veneno y te da un poquito comida bien el auto se ha quitado sin ponerse al nivel 2 ahora sólo falta esto dos maquinarias vale esto puede estar bien pero a veces te ponen aquí un estado de piedra que tienes que buscar unos bichos vale pero bueno más uno vale estimulación mental a ser golpeado recibe daño eléctrico extra y recupera energía al ser golpeado recibe daño eléctrico extra y recupera energía no me gusta uno a ver recupera energía al ser golpeado puede ser bastante bueno pero claro también recibe daño eléctrico tienes un 1,4% vale y tú cuando te pego un enemigo también tiene el más probabilidad me lo voy a poner vale por ahora y luego el capricho de dios al equiparse aumenta la salud y al desequiparse recibe el daño divino recuperar a quitar esto no no me voy a poner por una razón vale como te pones esto recupera salud cosa está la salud en máxima en máxima no sé si en máxima vamos a mirarlo a ver nosotros de salud tenemos 85 menos 12 porque tenemos menos 12 a por esto seguramente por esto seguramente vale vamos a ver vamos a esperar que se nos quita eso y luego luego lo probamos lo voy a probar vale voy a hacer de conejito de indias voy a hacer de conejito de indias vale esta no me acuerdo para que era esta para ti esta no me acuerdo para que era no le voy a coger vale le podría haber atacado antes soy un poquito burro nivel 2 chicos vamos para arriba vamos para arriba porque que se puede poner complicada la cosa creerme que es mejor hacerlo así vale aunque gastemos un poquito de comida pero vale pero no te la juegas tanto vamos a bajar la comida pero no nos la va a jugar tanto vale vale dormir siempre hay que descansar pasar turnos para que creerme que esto es importante hacerlo vale ya sé que es una mierda tener que pausar el juego bueno pasa de juego no ir hacia adelante todo eso ya sé que es una mierda pero es que esto te mata vale y sobre todo si sube a nivel 3 si te pilla en la cueva en nivel 3 si te pillan entre dos bichos vale que ha subido a nivel 3 si te pilla entre dos bichos mira la vida ahora no está bajando directamente solo por tener esto te baja te está bajando 2,1 pero aparte pero aparte te quita menos 21 de vida menos esto y aparte es que los bichos te pegan más y tú pegas menos a los bichos entonces esto te mata directamente entonces más vale esperarte un poquito ahora pasamos la noche que eso va a pasar un montón de horas sí que no estamos quedando sin comida pero es que prefieres quedarte sin comida o que te maten o sea ahí tú eliges vale porque esto te mata directamente ahora veremos igualmente y comeremos tenemos comida vale si no vamos a comer gente que te voy de comida y compramos comidas no pasa nada esto es muy importante hacerlo vale tenerlo muy en cuenta ahora ya con dos bueno como sé que está bajando ya como yo sé que ya está bajando un momento vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosita rellenamos de agua vale ponemos un campfire aquí ponemos esto a ver como ahora no tenemos esto y aún falta bastante vamos a comer esto y vamos a comer esto para bajar abajo sin sin problemas vale botella de agua vale nos demora todos nos jugamos esto mira pues el trigo te cura un montonazo el hambre vale y así bajamos abajo recién comidos ahora venimos aquí y decimos rellenar agua rellenar agua y como estamos aquí pues la hacemos perfecto ahora más o menos si que tenemos un poquito menos de vida pero bueno esto enseguida se va a quitar vale por eso a veces es malo comerte carne así en mal estado es arriesgado es arriesgado vale porque te puede pasar esto te puede pasar esto y es lo que hay y luego para quitártelo pues pierdes turnos pierdes comida pierdes de todo entonces ahí vosotros elegís yo soy partidario de tomármelo porque no siempre sube nivel 3 vale no siempre sube nivel 3 y entonces no hace falta hacer eso y ahí estás sacando tiempo vale a ver por ahora esto no lo necesito lo voy a dejar ahí ahí lo deja fatal porque ahí luego no lo voy a ver cuando entre a la cueva pero bueno me da igual vamos a sacar muchos así que no pasa nada a ver hay enemigos en la costa parece que no o si estaba escondido ahí en el tiparraco pícate estándar esta llave no la tengo por si que la tenía esa yo creo que va a ser la llave del boss la puerta del boss ya ha bajado nivel 1 ahora ya ni casi problema bueno como mejor está la llave hemos visto ahí en la mina en la mina de julio el otro día que por ejemplo si tú tiras soltar lo tiras aquí ostia 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 no me ha visto vale 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 casi pillamos hay que tirarlos desde más lejos chicos vale lo cojo y lo tiro ahí cojamos a esta puta a ti vale vale casi pillamos pues es muy importante tener la magia de cura porque ahora me curaría y ya está pero al no tener la magia de cura en lo que hay casi pillamos pero casi pillamos de doliendo yo soy partidario de ponerme bien fuerte aquí me espera un poquito aquí y ya que ahora en las cuevas no te deja poner canopis que antes hay que te dejaban pues hay que salir a la superficie y usar el canopy voy a pasar la noche aquí voy a pasar la noche o no venga va, así con esa vida yo creo que ya voy muy bien, es que si no, se pasaba una noche en la noche cuando estamos en las cuevas no pasa nada no pasa nada porque no te van a ver o sea da igual que sea de noche o de día aquí aparecen sombras siempre tienes que tener una antorcha siempre así que no pasa ni media vale, vamos a matar al murciélaguito este que nos está tocando las narices pues habían dos murciélagos tenemos la pala no tenemos pala digo esté haciendo en el mongolín o qué pero no no tenemos pala así que no esté haciendo el mongolín siempre es bueno pegarle los lobos críticos ¿vale? a los bichos siempre es bueno a ver qué hay aquí más araña bueno en vez de hacer eso porque no va así y así viene pero que no estemos bichos vale mierda de cosas de esta no lo cogeremos pero menuda patraña bueno yo creo que la la cueva esta ya está a tope investigada podemos ir a base y terminar de hacer toda la base vale me persigue pero aquí creo que lo pierdo de vista matamos a este y supongo que aquí estará el bus pero bueno vamos a ir a investigarlo para acesionarnos y para coger esto por ejemplo que no va a venir bien hoy me estoy muy yendo de hambre chicos a ver en el caso este en el caso este por ejemplo como tenemos tres como si así ya no nos baja mal el veneno por culpa de veneno la vida ahora haremos de comer arriba vale ya pasamos del boss vale como dije solo vamos a entrar a coger todo vale y ya está es de noche ojito vale aquí tenemos el comerciante vamos a ver si podemos comprar algo no me jodas tío no me jodas tío espero que se vaya se vaya porque ya estamos el lobo el lobo ya ha salido de hecho vale tú ya te tienes que ir eso ha sido mala suerte o sea es que en este juego cuando tienes mala suerte tiene mala suerte vale cuando tienes mala suerte tiene mala suerte y punto vale no se puede hacer nada vale y eso pues no está muy bien a ver si nos podemos hacer ahora una caña de pescar tío estaría genial así nos podríamos salvar un poco pero por lo que veo vamos a tener que subir a nivel 2 la cosa esa yo creo que subiendo a nivel 2 la cosa esa vale vamos a dormir un poquito vale nos va un poco la vida vamos a comer gente que nos hemos quedado sin comida a ver cuántas ramitas tengo solo tengo 5 tendré que comerciar con esto te llevo algo para coger algo de comida y hay un gato tío dejarme en paz por favor y también un mal tío una un conejito what porque lo envío aquí nos bueno a ver esto que esto no da nada esto esto puede ser bueno esto esto que es usar por cien de agilidad vale a ver más que puedes comprar casi cualquier cosa aquí es que no me salió el libro ese tío por cien de agilidad eso la verdad es que yo creo que no me ha ayudado mucho así que mira compro esto compro esto vale que ahora mismo la cosa aprieta vale y nos pone un librito joder tío no me dan lo que quiero nene no me dan la decoración tío por esto no me dan nada por esto si platino eso luego en el comerciante de la esto pues son una miel tío paso por ahora paso tenemos que seguir a desolatemiaduras no primero vamos a ir a la base pero vamos a ir a base no me joda me tiene que caer en la cabeza no vamos a ver lo que me faltaba ya un rayado en la cabeza vale vamos a ir a la base vamos a subir a nivel 2 nuestro workbench vale vale esto está genial tío que esté aquí al lado y el agua aquí esto no viene fabuloso tío es que este mapa es un mapa es que este mapa es un mapa muy bueno de verdad es un mapa de la leche creerme a ver a ver a ver hace cadeto morino que te ha reventado ahora en teoría podemos subir un nivel o dos vale podremos subir un nivel o dos vale ya estamos en el mapa en nuestro mapa tenemos aquí comida seguramente la coja porque de verdad que estamos chunguitos de vida a ver vamos a dejar cosas aquí hemos cogido muchas perlas para por donde estamos tenemos todos pero el que nos interesa subir es este vale o grave o grave vale el telar o la caña de pescar chicos eso eso creerme que ha sido vida porque ahora la caña de pescar no te requiere la lo otro vale que te costa un montón de cogerla ya tú con la caña de pescar pues te puedes salvar un poquito más vale vamos a pescar vale y ahora nos tocará coger hierba pues bastante más frecuente para sobrevivir porque estamos sin comida a ver yo soy partidario vale os voy a explicar esto de que por ejemplo estas moritas que tenemos aquí vale esto no se caduca no se caduca y esta está aquí en el suelo de nuestra base y no se caduca es como si fuera un huerto pero para siempre entonces cuando tú lo necesites de verdad vienes aquí y te lo comes vale y ahora por ejemplo como tenemos hemos podido hacer la caña de pescar vale pues vamos a pescar un poquito hay que pescar los peces grandes los pecesitos grandes vale pequeñitos no gracias pequeñitos no gracias a ver tenemos suerte mira este para arriba un pecesito vale sin embargo si tú por ejemplo yo ahora veo aquí la saco del sur y la tiro sí que se va a caducar pero estando aquí no se va a caducar cada cada pez o sea cada vez que laces una caña vas a gastar un gusanito vale así que cuando tú cojas un gusano es un pez vale ya puede ser grande puede ser pequeño esto sirve para no las cosas esas sirven lo que no son peces sirve para para luego cuando tienes el huerto para poder hacer para el huerto básicamente para poder plantar una semilla sin eso no se puede no hay otras cosas aparte de eso hay otras cosas más es muy lejos bueno yo creo que cogeremos aunque sea uno pequeñito ya está no me gusta coger los pequeños porque te dan mucho menos comida pero a falta de pan buenas son buenas son tortas chicos mira este para mí bien y ahora vamos a pescar una vez más yo creo que con esto ya podremos seguir ha de ser la temiado a explorar un poquito más con estos tres veces y el paso pues seguiremos cogiendo más hierbas para que los demás hay porque subo tío mierda que fallo tiene que ser era fácil de coger hemos perdido esos son imposibles de coger igual que ese si fallo en otro me cojo uno de estos y ya está pero porque no lo ha cogido bueno pues cogemos uno cogemos uno de estos pez pequeño vale ahí tenemos unos peces para comer aquí no tenemos canopi el canopi no puede faltar en tu base es una cosa que siempre siempre tienes que tener pero nos faltan ramitas tenemos aquí ramas en serio y peces o sea si tenemos aquí un montón de cosas chicos tenemos aquí 20 ramas pues me la voy a llevar al momento pulas aquí por favor aquí podemos quitar 5 ponerlas aquí hostia no al revés no la cesta aquí vamos la picha un lío y ponemos y nos llevamos esto vale nos llevamos esto y aquí podemos meter pues esto mismo deberíamos dejar más cosas aquí de hecho voy a mejorar este cofre ahí tenemos unos cuantos más vale aquí tenemos una cuenta unos cuantos de esto más así que bien a ver tenemos un vendaje quiero tener mínimo cuatro vale así que este lo voy a coger esto lo pongo a dejar esto lo pongo a dejar esta poti la pongo a dejar porque ahora mismo no nos sirve de nada la caña de pescar también y esto también por ahora vamos a mejorar el otro así no hace falta crear más cofre vale y por cuatro de madera está bien vale esto por ahora lo voy a dejar porque son 20 esto lo dejamos esto lo dejamos y esto lo dejamos vale chicos pues ahora ya tenemos comida ya podemos ir un poquito avanzando vale así el canopy lo voy a hacer lo voy a hacer porque es muy importante tener el canopy e ir mejorándolo la cama sobre todo así que cuando vengamos a la base nos recuperaremos más durmiendo en una cama cómoda vale lo vamos a dejar hecho todo lo del canopy tenemos lo del tenemos esto lo de entrenar sí vale pues hemos subido un nivel así que podemos podremos subir un nivel a ver puntos usados vale no sé si subirme la evasión y la vida o subirme el ataque yo creo que voy a optar por esto más vida vale está bien no tenemos escudo tío no tenemos escudo nos interesa nos interesaría hacernos un escudo pero no tenemos hierro lingüote de hierro así que no podemos por ahora y nos falta piedra nos falta piedra porque ahora para ahora tendremos que hacer lo siguiente que tenemos que hacer en la base es esto que nos pide 5 de piedra para poder hacer hierro lingüote de hierro y ya podemos hacernos cositas vale antes de salir de base como ahora ya tenemos algo de comida vamos a dormir para recuperarnos un poco de la vida para ir más preparados vale sobre todo siempre me tiene que un bicho tío antes de salir de aquí encendemos una fogata y como estamos jodidos de vida vamos a hacernos esto y esto a ver los peces que no es que te curen muchísimo la comida pero bueno oye algo algo ostris es verdad si me puedo hacer la pala tío me puedo hacer la pala ahora de hecho me falta hierro o sea tenemos que ir a desalate mi lado ahora sí o sí sí que me ha salido poca piedra no me ha salido demasiado poca piedra fuimos aquí o no entramos aquí voy a ir a investigar un momento allí arriba y ponte en una antorcha la paga no sé si investigue eso ahora tenemos que coger de esto porque tenemos que buscar gusanos que ahora como yo creo que la caña de pesca la debería tener encima siempre de hecho así podremos pescar cuando nosotros quisiéramos y es un hueco así que es verdad que vamos a perder un hueco pues vaya mierda de cueva que no me dio casi piedras o sea más allá dos cuevas bastante bastante penosas porque tú cuando haces las dos cuevas estas en teoría tienes que tener ahí tienes que estar bien de piedras cuando has hecho has hecho eso pero bueno no pasa nada tenemos que ir de solatemiado vale y ahí tiene que haber piedras por narices para poder hacer la o sea piedra como si piedras para hacer eso y luego hacer metal bueno y aquí de solatemiado si tenemos suerte nos saldrá un comerciante este sería el siguiente mapa vale la gente suele hacer el boss antes de hacer este mapa yo no vale yo siempre voy con un escudo y eso algo si no puedes pillar vale puedes pillar y de lo lindo como vale aquí están estos tener cuidado con ellos vale que sin escudo ya veis que te que te funden bastante vale te funden la vida bastante aquí vamos a aprovechar para coger un montón de de ramitas sobre todo para poder hacer eso mi piel dura esto lo voy a coger pero no para ponérmelo bueno me lo podría poner porque ahora no estamos usando magia 1 con 2 pero es que esta se identifica 1 con 2 no me voy a poner no me voy a poner porque esta nos ha salido bastante buena bien más comida premio gordo mientras que viene el pesado me rompo el árbol el árbol siempre chicos es una cosa que hay que coger siempre cofre fantasma vamos a ver que contiene el cofre fantasma un pergaminos identificar que contendrá el pergaminos identificar sobre 200 sobre disipar vale prado 2 esa sería nuestra siguiente parada eso está interesante vamos a salir un momento guardar y salir y vamos a abrirlo a ver que nos da bueno ya nos podría haber salido otra cosa mejor pero bueno a ver totem de mineral de raro ojo a ver aumenta la eficiencia del trabajo de minería con minerales raros oro plata platino vale 3,3 no me sirve vale no me sirve ese totem no me sirve para que el personaje no corra peligro pueda así decirlo vale hostis que no me da cuenta no me da cuenta chicos que nos morimos de hambre vale tenemos ahora esto vamos a hacernos un pescaete no estoy por ponerme a full de vida mira el pesca mediano que te da pum no se nota mucho lo que te da uno pequeño y uno grande no se si voy a perder tanto el tiempo en pescar grandes a ver la verdad es que no se nota mucho bueno si 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 que se nota si si que se nota si bueno hemos tenido su talla un lobete chicos no digo que nunca durmáis aquí vale con lo que he dicho antes no digo que nunca se duerma en una hoguera pero que es mucho mejor vale por ejemplo ahora cuando te persiguen dos bichos vale es bueno hacer así porque así se quema y se tosta coge coge lo corre totalmente quemas totalmente quemas contestando que no morimos lo estamos quemando chicos por eso yo siempre digo que es bueno tener vendas vale pero que se te quita ya fuego nene vale hostia lol lol eso hay que matarlo porque toda esta zona hay que cogerla hay que investigarla vale eso era hacer otro canopy el canopy una vez que lo haces si te cuesta ramas te cuesta texto te cuesta no sé qué vale te cuestan cosas vale el toldo el toldo vale es que antes sea la canopy pero el toldo siempre va a estar ahí vale entonces cuando tú pasas por aquí para coger árboles y farmear siempre vas a tener aquí para tú descansar o si te encuentras en peligro vale entonces no es una pérdida de tiempo hacer el toldo de verdad o sea hacerme caso hacerme caso rellenar un poquito las zonas de toldos a ver voy a poner esto porque ese bicho va a ser una batalla bueno espérate lo he hecho fatal debería haber dormido otra vez es que si no si nos pilla claro un un fantasma lo he hecho fatal en ponerme eso porque hemos perdido una venda claro si te pilla eso más una sombra pues seguramente pillas van a van para atrás y por qué fallas a ver vale muerto este árbol no podemos picarlo ahora porque nos pide un hacha mejor de la que tenemos ahora así que nada seguimos bosque de la entrada vale pero no podemos pasar no podemos pasar ¿por qué no podemos pasar? porque al otro lado hay una piedra que necesitamos una pala por eso mismo no podemos pasar no si llegamos a atacar antes no habría hecho que me atacara tanto el tío ese a ver conejito bien bien no me jodas no me des esa basura aquí tenemos una piedra más y aquí tenemos una mina de plata Dios como me tengo la serpiente estas tener mucho cuidado con las serpientitas estoy muy jodido de vida no atacar a serpientes a ver el tejón muérete eso yo creo que por ahora lo voy a vender que eso que eso nos pueda eso lo venderemos en aquí en aquí en aquí en aquí en aquí con estos os roban vale ahora estamos con la vida muy baja vale muy baja a ver que no pido donde está está aquí está allí arriba ir hacia allí es un peligro y ahora coger árboles y esto es un peligro vale esa cueva hay que entrar para coger lo que esté lo que hay lo que hay adentro guarda el hombre vale como estamos de fibra y de palos vale esto es un buen lugar para hacer otro canope yo juego así vale no habrán otros mira mira lo que pasa vale ahora ese lobo me podría matar vale yo la atacó si la atacó si y ahora me meto aquí dentro y el lobo no me puede atacar vale y nosotros nos podemos curar lo malo que estamos moriendo de hambre pero no pasa nada a ver yo os enseño que eso va a hacer en estos casos no he hecho fatal en hacer allí porque me ha visto el logro eso lo he hecho fatal pero bueno igualmente vamos a dormir nos recuperamos un poquito la vida la vida la práctica de esto la vida y la energía que es importante el lomo no sé si se habrá vuelto a su sitio o que pero bueno tenemos más vida no estamos tan chungos el lobo sigue aquí pero no estamos tan chungos y no podemos matar fácilmente vale no 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 tú no te escapas aquí hombre que me estoy muriendo de hambre vale a ver vamos a ver me arreglar chicos aquí no rica no ganaba quien no haría si ganó ganar comer bien mira rica eso esto vamos a comernos y me voy a comer queso de este tipo que se va a pudrir tenemos hay comida así no dejamos esto no esto tiene cuidado con bajo un montón y el quesito pumba venga ya estamos ahí tú guays como seguimos avanzando ahora ya tenemos la vida por la mitad siempre me gustó tener la vida entera vale a mí siempre me gusta tener la vida entera pero en estos casos pues una sólo tío es que este tema sobre la piedra en serio mucha mala suerte los arbustos viene muy bien cogerlos y me vas a preguntar por qué vale porque aparte de que nos puede dar cualquier cosa no suelen dar y gusanos semillas para cuando tengamos el huerto y aparte y aparte nos dan estas estas plantitas cada tres plantas de éstas te haces una tela y con alguna tela te haces un vendaje entonces por eso es importante que sea pero luego aparte pues te pueden dar un montón de cosas menos más que las arrugas tío no sí que me tenen sí que me tenéis como va bien tener canopi ahora meto bueno ahora seguramente no tendría la huera porque no la tendría la huera y me tenga que hacer una verga estar dos ramas más sin embargo si tú tienes canopis por todos lados dónde vas no me jodas qué desgraciado me ha robado algo que me ha robado no tengo ni idea pero me ha robado a ver si te mato bien que no me meto para dentro tenemos un lobo fuera en este caso chicos me lo importante que esté en un canopi no cerquita no soy yo siempre me hago 23 depende el mapa como sea estratégicamente me hago dos o tres canopis vale para que no me cueste llegar mucho a él vale ya me recupera bastante ya podemos matarlo el lobo ese puede ser que fuera la noche no era un nuevo el mapa vale si son los lobos que salen por la noche suelen desaparecer cuando se hace de día a vale y encima el arma venenos tenemos que volver a la base bueno pero bueno tenemos la otra tenemos la otra la otra cosa está coba oscura vale cuánta piedra tenemos creo que no hemos cogido cinco de pierna y de coña nos falta uno en serio nos falta uno no me jodas a ver bien esto que estamos pegando a puñetazos básicamente que haces metiendo el puñetazo tiene una una lagartilla lo estás diciendo en serio a ver quitar y poner anda por la que anda mira que me haya roto robado mira que me había robado el canalla y me robó me robó la venda sana el madafaka vale bien dame un gusano tío bueno para que no recoge ahora las cosas está deberíamos ir aquí un momento debemos entrar en la cueva esta vamos a entrar momento en la cueva esta chicos lo necesitamos joder que pesados el tema no tengo la otra no puede ser a ver pasa la noche estamos teniendo problemas de técnicos técnicos a ver si encontramos una piedra rápido solo quiero eso una piedra pero que no me salgan los gusanitos estos al menos mal a comer una piedra por favor solo quiero una piedra y ya está a ver 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 esto suéltalo aquí que prefiero coger el lino no puede ser en serio puede ser que para menos al menos hay una piedra y vale me gusta me gusta hace una un poco trampa esto pero bueno aquí tenemos un perú no puede ser porque fallas tío y eso no me da una tío menos mal que había otra ya que estamos aquí vamos a tirarnos corriendo de aquí se está poniendo fea la cosa coge esto también no fue a la cosa porque se ha puesto esto a dos no puede ser una larva nos vas que la larva meten mucho tío a veces y para atrás es peligroso que no me salga ni mucho más por favor por favor por fijaos de todo lo que me ha salvado el todo este fijaos cuando vamos a salir momento vamos a hacer esto vamos a cocinar chicos voy a comer esto porque como vamos a descansar ahora me baja la energía pero no pasó nada para salió un fantasmita no pasa nada porque dormimos y nos curamos vale me ves a llevar cobarde pero bueno yo prefiero asegurarme la partida siempre y más esta que la base o sea el sitio que nos ha salido la base es brutal pero cuando digo brutal es brutal es brutal donde hemos salido en la base y es buenísima o sea hay un montón de espacio y cuesta un montón mirar si ya vamos a salir antes seguramente habríamos muerto nos pide cualquier bicho así y te revienta dormir a ver esto es a veces es bueno y es malo a ver a ver si me puedo explicar diciendo esto a veces cuando tú sabes de canopy o sea cuando tú duermes aunque estés en el canopy te atacan los bichos y se van acumulando o sea por ejemplo ahora por ejemplo vamos a esperar que sabe que eso sea de uno ahora por ejemplo chicos tener en cuenta vale que nos trata con nuestro vale ese monstruo se va a quedar aquí si volvemos a entrar y volvemos a dormir vale cuando nos ataca otro monstruo también se va a quedar ahí también se va a quedar ahí entonces luego no vamos a tener un monstruo vamos a tener dos y así sucesivamente vale sucesivamente pu 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 y te puedes encontrar con tres o cuatro bichos lo bueno que tiene esto que de tres o cuatro bichos tampoco te van a matar de un toque entonces tú puedes atacar una vez te quitan vida si puedes atacar otra vez atacas y cuando tú veas que te van a matar que te pueden matar pues entras vale si tienes una más o menos potente te sirve el truco este vale te sirve el truco este bueno yo creo que ya puedo salir que estamos a tope de vida vale mira a ver pero bueno en este caso no soy el caso porque solo nos atacamos muestras pero cuando esto no es normal vale solo me ataca un muestro cuando estábamos durmiendo así que esto no ha sido normal que pasara pero bueno está triste este es otro o sea a ver que me roba pero que no voy a ser aquí miren canalla tío que te roba de todo hay que tener mucho cuidado con la gente está no dos tejones no puede ser no me jodas tío vale el tejón no no lo hemos despistado chicos un cristal de maná sabe yo vale cuando estés a una cabra que es la primera cabra que nos salimos luego podemos capturar la bala pero si tú le tiras bueno hierba le tiras hierba pues ahí ya te da leche más allá de una oruga pero este árbol me ha tirado un montón de cosas ha servido bastante a ver usaba la antorcha a mí se puede por eso me gusta tener tres o cuatro antorchas porque así nunca nos faltan las antorchas cristal de maná chicos que nos ha dado a mí bien bueno yo creo que lo vas a dejar por aquí porque yo creo que nos hemos pasado bastante de tiempo de vídeo vale hemos sobrevivido vale básicamente antes estamos aquí hemos hecho la cueva entera esta cueva entera hemos cogido la piedra en el siguiente capítulo pues nos tocará ir a la base vale y hacernos esto de aquí cuando nos hagamos esto de aquí ya podremos avanzar más en la partida porque no vamos a poder hacer el hierro vale con todas las menas que tenemos de hierro y aquí nos podemos hacer ya el escudo nos hacemos el escudo y ya podemos bajar hacerle frente al bicho ese al bicho ese pero bueno antes de hacer eso yo creo que intentaré coger alguna magia también vale antes de bajar al bicho ese para pues si se pone un chunga la cosa pues poder contrarrestar contrarrestar un poquito el el bicho supongo que como ya tendremos bastante tela también cuando lleguemos a la base no sabemos esta bolsa que aunque sean ocho espacios más juez son ocho espacios más vale que ahora estamos petados petados y más aparte que me quiero llevar bueno me gusta llevarme la caña de pescar vale para ella que no nos falte comida nunca simplemente cuando te falta comida pum 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 vas cogiendo toda la hierba y ya está así que chicos espero que os esté gustando la serie un saludo un placer y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chao bueno